Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx La charla que tendré a continuación en el programa de La Mujer Actual es con una de las mujeres que más admiro. Una bailarina talentosísima. Una bailarina que lleva el nombre de México en todo su cuerpo, en cada parte de sus expresiones corporales bellísimas. Una mujer que ha dedicado la vida a estudiar y a expresarse de una manera hermosa. Ella es Elisa Carrillo. Créanme que yo tenía muchísimo tiempo soñando verla en este programa La Mujer Actual. Porque te admiramos, Elisa, porque para mí es un placer enorme saber que nos acompañas antes de que te presentes en el Auditorio Nacional esta tarde. Un abrazo lleno de cariño a esta primera bailarina, nada menos que de la Ópera Estatal de Berlín. Gracias por estar aquí, Elisa Carrillo. Muchas gracias a ti por esta invitación. La verdad estoy súper emocionada que ya llegó este gran día. Gracias por tu espacio. Para mí es un placer. Bueno, pues es que tengo que decir, tú eres originaria, orgullosamente de Texcoco. Y bueno, yo quiero que brevemente la gente conozca parte de tu historia, de todo lo que has ido logrando, de tus sueños, de lo que una mujer actual se propone y logra. Y eso eres tú, Elisa. Bueno, la verdad es que yo comencé en el mundo de la danza a muy corta edad. Descubrí el ballet, me enamoré del ballet por maestros que le comentaron a mis padres que tenían las aptitudes para hacerlo profesionalmente. Comencé a tomar clases de ballet en la Escuela Nacional de Danza Clásica y posteriormente fui becada, me fui a Europa y allá conseguí un contrato en Alemania. Y desde entonces soy primera bailarina, bueno, desde hace ya algunos años, primera bailarina en el ballet estatal de Berlín y feliz de poder volver a mi país y de traer arte. Eso es. Bueno, cada vez que hay una gala organizada por Elisa, en donde pues ella tiene una serie de ideas desde que empieza a planear estas galas y arma algo espectacular. La de esta tarde, a las seis de la tarde en el auditorio, la has estado mencionando en muchos programas y yo quiero que nos platiques ¿cuándo empezaste a pensar en esta gala? ¿A quiénes traes? ¿Con quiénes vas a bailar? ¿Qué vas a bailar tú? Cuéntanos todo, por favor. Bueno, es una gala de ballet en la cual invito a grandes estrellas internacionales que no me acompañan cada año. Son diez años ya de la gala Galelisa Carrillo y sus amigos. Y justamente en esta ocasión tengo la oportunidad de traer una de las coreografías más conocidas, más aplaudidas en el mundo de la danza, que es Bolero de Maurice Herrard con música de Maurice Ravel. Esta es una de las grandes coreografías que presentaremos esta noche, pero estaré acompañada a las estrellas internacionales del ballet de Munich, del ballet de Berlín, del American Ballet, del ballet de Dortmund. Y además de todo eso, también tendremos a 40 hombres de México, algunos latinoamericanos, acompañándome haciendo Bolero. Es una noche con los estilos más contemporáneos de danza, que hay lo más innovador, lo más bello de lo clásico, y además Maurice Bellard, su trabajo en Bolero. Entonces, yo los invito a que me acompañen este día, que yo estoy súper emocionada de poder pisar al escenario del Auditorio Nacional. Con todos estos artistas somos más de 60 bailarines en escena, y será una gran noche. Los voy a estar esperando. Será una gran tarde-noche de México. ¿Hace cuánto que no venías? Porque tú vienes con frecuencia. Vienes y te vas porque tienes ya fechas perfectamente organizadas en tu trabajo, pero vienes a México. Tú nunca has dejado de venir a México, Elisa. No, porque México me da mi fuerza, me da amor, me da energía. Pero sí, México justamente es mi fuerza, es de donde saco siempre seguridad, siempre volver a mis raíces, y además de que están aquí mis seres queridos. Y cada vez que puedo, vengo a México, me presento, organizo eventos, y además también trato de disfrutar todo lo vivo de nuestro país. Claro que sí. Ahora, cuando invitas a todas estas estrellas internacionales a tu país, como muy bien lo dices, ellos qué dicen? Cada vez que Elisa invita a sus amigos a llegar a México, los traes desde unos días antes. Bueno, tienen ustedes que estar ensayando y muchas cosas, pero también les muestras tu México, amado. De hecho, te puedo decir que todos los que vienen quieren regresar cada año. Yo constantemente recibo mensajes donde me dicen, Elisa, ¿cuándo va a ser tu gala el próximo año? Todo el mundo se va a fascinado de México. Les encanta la comida, les encanta la gente, les encantan nuestras tradiciones, el ambiente y el público. Entonces, creo que es uno de los países que todo el mundo quiere conocer, y yo lo tengo muy claro, además de que todos los valerines que me acompañan se dan cuenta del apoyo y todo el cariño que tenemos del público mexicano. Por supuesto. Elisa, al terminar esta noche, ¿cuánto tiempo más te quedas o cuándo vuelas a tu siguiente presentación? ¿En dónde será? Cuéntanos un poco de lo que sigue, ¿dónde vas a cerrar el año? Sí, me quedo dos días, ya me voy pasado mañana. Realmente llevo ya una semana aquí preparando esta presentación. Me va a tocar estar aquí sintiendo lo que es el Día de Muertos y comiendo mi pan, eso es algo que me da mucha alegría. Estar en estas fechas para mí es muy especial. Y me regreso a Berlín porque tengo ya el día 11, una presentación allá. ¿Y después? ¿De dónde cierras el año? En Berlín también. ¿Qué es para la Navidad, el fin de año? Cuéntame. Sí, tengo dos viajes más a México que ya estaré por contarles también en el momento. Pero después, para terminar el año, estar en Berlín. Tengo presentaciones, estamos presentando La Bella Dormiente, el Lago de los Cisnes, entonces tenemos allá en Alemania las fechas de Navidad. Son fechas de mucho trabajo, entonces estaré en el escenario y también con mi familia en casa acabando de celebrar los últimos días del año. Qué lindo. Elisa Carrillo, cuando dices comer el pan de muerto y todas estas cosas, a mí se me enchina la piel de escucharte. Porque esas son tus raíces, porque los mexicanos así vivimos estas fechas y, bueno, mucha gente se sorprende de cómo vivimos el Día de Muertos aquí, en México. Es una tradición que en todos lados así sorprende a la gente. Pero una bailarina comiendo pan, yo no me lo imagino. Pensé que lo tendrías prohibidísimo. No, de hecho, creo que es una de las cosas que la gente no sabe, que se imagina que no comemos, pero sí comemos. ¿Por qué? Porque hacemos mucho ejercicio. Claro que a veces a lo mejor te cuidas un poquito más, pero realmente llevo una dieta sana y, claro, que de vez en cuando un pan de muerto está muy bien o una concha o alguna cosa que se te antoja. Yo creo que siempre hay que darte de repente tus altojitos para tener motivación y seguir cuidándote. Entonces, creo que cuando llevas una dieta sana y haces mucho ejercicio, puedes darte esos momentos. Además, que pan de muerto yo no lo tengo todos los días. Es cierto. Eso no hay en todos lados. Oye, Elisa, tú que has recibido tantos premios importantes, nacionales, internacionales. Yo creo que el mayor premio es el aplauso del público. En cualquier parte del mundo no te presentes, pero especialmente en México. ¿Qué manera de aplaudir los mexicanos, verdad? ¿Qué entrega a tu arte? A veces se piensa que los espectáculos dancísticos no son tan buscados, pero tú llenas siempre, Elisa. Pues, mira, la verdad es que sí. El aplauso es la mayor recompensa, ¿no? Sentir que el público está disfrutando lo que haces es, más bien, ellos son nuestra razón de ser. Nosotros hacemos todo para el público. Entonces, cuando recibes un aplauso, digamos que todo el trabajo, todos los momentos difíciles se te olvidan y solo te quedas con ese momento mágico. Una bailarina como tú, ¿tiene una vida profesional muy larga? Yo he visto bailarinas ya de cierta edad que uno dice, qué bárbaro, es que su cuerpo no envejece jamás. El ballet también ha cambiado mucho, ha evolucionado. Ahora el ballet también utiliza mucho el estilo contemporáneo y eso ha prolongado la carrera de los bailarines en el sentido de que ya no es nada más hacer la parte clásica de ballets, no como los grandes clásicos como La Bella Durmiente, El Jorsario, Don Quijote. Porque hay un momento en tu carrera que aunque tú te cuides mucho y te entrenes muy bien, ya no es lo mismo cuando eres más joven. Pero hay mucho repertorio que permite que puedas tener una carrera más larga y que además necesitan roles de personas con madurez. Mientras más experiencia tengas en tu vida y más madurez, diferente te ves en el escenario. Entonces creo que es algo que es importante tener en cuenta, entrenarte, cuidarte bien y darte cuenta que también hay grandes bailarines que ya están grandes de edad, pero que aún así se paran en el escenario y ya es más como una danza teatro, también una parte de la presencia escénica más que hacer todos los grandes giros o grandes saltos. Entonces eso prolonga la profesión y creo que también es importante ser consciente en qué momento debes de dejar de hacerlo y más bien cambiar tu repertorio, cambiar lo que haces en el escenario. Qué interesante. Elisa, ¿en dónde pasaste la parte más difícil de la pandemia? Estuve en Berlín, estuvimos allá, pues muchos meses el teatro estuvo cerrado, tuvimos que estar en casa. Allá en Alemania realmente hubo momentos en el que no podías casi ni siquiera salir, o sea, fue algo más difícil comparado, digamos, a México, que yo tuve la oportunidad de viajar y que las cosas, como se estaban funcionando, allá sí el teatro por ocho meses se cerró completamente, hubo etapas, no podíamos salir a ningún lugar, no podíamos ir a tiendas, no podíamos ver gente, o sea, hubo y si no lo hacías te podían hasta multar, entonces sí estuvo muy difícil esa etapa en Berlín, y bueno, también saber que no podía viajar a ver a mi familia, entonces fue una etapa muy triste, pero bueno, ya gracias a Dios vamos adelante, hay que cuidarnos mucho porque también nunca sabes qué puede pasar el día de mañana. Exactamente, y qué bueno que nos dejes esa lección de amor, si todos queremos regresar a la vida, que no va a ser nunca como era antes, y ojalá que aprendamos muchas lecciones, ¿cuál sería la que tú aprendiste en todo este tiempo de confinamiento, etcétera, y con la que te quedas, que te permitirá tener una vida mejor para lo que continúe? Bueno, antes que nada, valorar todo lo que tienes a tus seres queridos, antes que nada hubo mucha gente que perdimos y que el mundo sufrió, entonces creo que hay que día a día aprovechar los momentos que tenemos con los seres queridos, pero algo que me enseñó y que más bien yo he aprendido desde que me fui de México y que lo confirmé durante la pandemia y que me di cuenta que al final todos somos capaces, es el poder de adaptación. Es tan importante adaptarte a la situación que estás viviendo, adaptarte a las nuevas formas de vivir, porque si no lo haces, sufres más. Entonces fue algo que a mí me pasó cuando me fui, me tuve que adaptar a otro idioma, otras tradiciones, otro tipo de trato, otra gente, y ver las cosas positivas también de ese cambio. Qué hermoso mensaje, Elisa, muchísimas gracias y éxito esta tarde en el auditorio que lo tendrás. El éxito va contigo siempre por tu desempeño, por tu profesionalismo, por tu actitud, porque eres una grande entre las grandes. Elisa Carrillo, gracias por estar en La Mujer Actual. Te mandamos un abrazo y un beso. Muchas gracias a ti por este espacio, mis mejores deseos, y te espero a ti y a todas las personas que quieran disfrutar esta gala en un par de horas. Gracias. Allá nos vemos. Muchísimas gracias. Quédense conmigo. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.